El proceso va en trámite, como lo ha mencionado. En exclusiva, Vicente Fernández Jr. rompe el silencio y habla acerca de su situación jurídica. Su todavía esposa Karina, hace unas semanas sacó a relucir bastantes trapitos al sol. Y ahora es él quien afirma todo lo contrario. ¿Será que la pensión que había mencionado anteriormente Aileen Mujica ya se pagó? La controversia continúa ya que Vicente Fernández Jr. desmintió también a la conductora. No te puedes perder de este video. Aquí, en el Muro de la Fama, te traemos toda la información. ¡Bienvenidos! Fue a través de una entrevista con el programa Chismen Alike de Elisa Beristain y Javier Seriani que Vicente Fernández Jr. platicó que se han destapado muchas cosas. Toda la situación legal entre su ex, pero que por cierto todavía es su esposa ya que el divorcio no está firmado. Él mencionó cómo va todo este proceso, qué puede decir y qué no puede decir. Y en la entrevista menciona lo siguiente. El proceso va en trámite, como lo ha mencionado, de las dos últimas notas no las puedo comentar. Pero van a salir igual que lo que salió en el programa de Suelta la Sopa, que son puros dines, puros dichos. Ya que lo quisieron presionar con usted disculpe, entendió mal. Pues todo va a trascender con la verdad, siempre sale. Anteriormente Karina Ortegón había mencionado en varias entrevistas, que Vicente Fernández Jr. hasta remetía físicamente en su contra. Le daba advertencias fuertes y mucho, mucho más. Pero ahora Vicente Fernández Jr. dice que la verdad siempre saldrá a relucir, mencionando. Pues todo va a trascender con la verdad, siempre sale a flote. Y yo no tengo que esconderme de nada porque no le puede sacar agua a una piedra, ni puede haber algo con él. Después de lo que había mencionado Ailín Mujica en pleno programa en vivo, la misma conductora había mencionado que ya había hablado con Vicente Fernández Jr. y todo estaba bien arreglado. Que hasta Vicente Fernández Jr. la invitó a su rancho, para que arreglaran todo, que se tomara una copita y demás. En este programa se le preguntó a Vicente Fernández Jr. si esto era cierto. Y lo que respondió fue lo siguiente. No tengo el gusto de conocerla, los derechos están y las cuestiones con el abogado. Al parecer Ailín Mujica nos estuvo mintiendo todo este tiempo. ¿Por qué habrá sido? Vicente Fernández Jr. también aclara que en Suelta la Sopa ni siquiera se había presentado un papel físicamente. Que dijera que él estaba pidiendo la manutención que se mencionó. Únicamente hablaron, hablaron, hablaron. Nada de pruebas. Y hace mención que con un juez esto no se hace. Tú no puedes llegar y decirle, Ay, usted discúlpeme, ay, me equivoqué, sorry. De igual manera, en Chisme No Like, tocaron el tema de que supuestamente Vicente Fernández Jr. había tocado indebidamente a su hijastra. Y efectivamente él mencionó que no puede hablar del tema por instrucciones de sus abogados. Pero lo que sí mencionó fue, No puede sacar agua de una piedra porque es imposible. Digamos que lo que está diciendo es que las acusaciones son totalmente falsas. Y que no le pueden sacar a él la verdad porque no existe ni siquiera ese tema. Por otra parte, y cambiando totalmente de tema, Vicente Fernández Jr. afirmó que la relación con su pareja, y tenemos que hacer énfasis, exuberante pareja, es muy seria. Y habló acerca de que si en sus planes está el casarse o no, diciendo lo siguiente. No, es una relación seria y claro que una relación seria se consuma cuando ahí se llega a la meta del matrimonio. Y no nomás la meta del matrimonio, podemos seguir igual de felices como estamos ellos y yo. Acerca de la enorme, gigantesca, exagerada diferencia de edad que existe entre los dos, al igual que de las críticas que ha habido en redes sociales. Vicente Fernández habló del tema, al igual que quiso hablar unas cosas acerca de su novia, mencionando ¿Tú qué opinas de estas declaraciones? Aquí, en el Muro de la Fama, nos interesa mucho tu opinión. Déjamela aquí abajo en los comentarios. No te vayas de este video sin antes seguirnos en nuestra página en Facebook, al igual que suscribirte a este canal de YouTube dando clic aquí abajo. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Que tengas un preciosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.